Hola que tal amigos de Bucky TV, nada fácil fue el gran premio por año consecutivo para el piloto mexicano Sergio Pérez en la temporada 2023 abandonó en la primera vuelta por accidente y el día de hoy nuevamente Checo Pérez ocupa la posición número 18 mientras que su compañero Max Bertappen quien fue penalizado llegó en el sexto lugar la victoria fue para Carlos Sainz señoras y señores hoy Red Bull es la tercera escudería en el campeonato de constructores mientras que Lando Norrie le descontó 10 puntos a Max Bertappen ahora la diferencia es de 47 puntos un Max Bertappen que deberá sí o sí mejorar en el gran premio de Brasil uno que se le vio con buen ritmo el día de hoy fue Franco Cola Pinto quien culminó 12 pero demostró mucha habilidad en el volante inclusive cuando se midió ante los rivales como Oscar Piastri donde le dio batalla señoras y señores te voy a dejar con las palabras de Sergio Checo Pérez y luego escucharemos al piloto argentino Franco Cola Pinto quien culminó 12 y su compañero Alex Albon tuvo un choque iniciando la alargada del gran premio de México el gran premio de México dejó un equipo vencedor el equipo Ferrari que venía de ganar en Austin y ahora lo ha hecho nuevamente en el gran premio de México hicieron el 1-3 en Austin hicieron el 1-2 un Ferrari que busca sí o sí ganar el campeonato de constructores palabras de Checo Pérez apoyo que recibo de parte de todo mi público, toda mi gente hoy me empujaron a dar una super carrera teníamos alrededor de dos segundos de daños con el incidente y terminamos la carrera lo dimos todo hasta la última vuelta y bueno al final no pudimos llegar en los puntos pero no importa ¿no? porque afortunadamente ya he estado en el podium aquí mi único sueño es ganar y espero el próximo año poderlo lograr que hay que estar ahí para sumar puntos nosotros estuvimos firmes toda la carrera vi lo mejor desde la vuelta 1 y bueno tenía muy buen ritmo creo que me frenó un poco el hecho de haber tenido tanto tráfico durante la carrera tuve mucho tráfico constantemente las primeras vueltas después de la mitad de carrera los autos que estaban parando otra vez tráfico y viendo esos segundos que perdí en vueltas del principio de la carrera creo que le ves para atrás y decís podría haber quedado bastante más adelante no sé si haber alcanzado a Pierre pero porque andaban bien este fin de los Alpín pero yo creo que podríamos haber llegado por lo menos adelante de Stroll como mínimo funcionó mejor el auto entonces con esos cambios en carrera que en clasificación si, cerré todo el diferencial desde la vuelta 1 cerré el diferencial para tener estabilidad y cuidar las gomas de atrás y fue un poco como lo solucionamos sacamos a la adelante para tener menos carga aerodinámica adelante y que el culo esté un poco más tranquilo me has pegado el piso y después el diferencial lo cerré todo desde el principio un poco con el torque bastante suave también para no para que no rote de más y lo manejamos durante la carrera pero no era lo ideal la verdad que no es lo ideal ir con todos los tools cerrados como film soy así que bueno hay que trabajar para que no pase de vuelta y listo, ahora va Brasil y vas al canal del ciclismo Boki TV pasión por los deportes